Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Patentorza Double Dragon de la Super Nintendo y estamos dentro de la nave de la Dark Queen y vamos a vencer a la rata gorda ¿Qué pasó, Pongeto? ¿Ese musicote? ¿Ese es cumpiote? No me lo recordaba ¿Ya? Pero señores, a usted le gustó un cabezazo al... ¿Ya? ¿Me van a dejar en paz? Me trae a ir de inmortal, hermano, caballero, deténgase, hay que entrar en el piso porque usted no coopera Entierra tu rato Ya, amigo, ya te atiendo, déjame cagar con tu hermano y ya te atiendo Toma, hago yo Lo que lo toque, enterrate de la nave porque tú no te quieres morir Por las buenas Bueno, vamos a agarrar aquí Oh, vidita Me la voy a dejar ahí Por eso de... si tengo que pelear Que no tiene pinta, así que me la llevo ¿Qué hay? ¿Unos puntazos, o qué? Es que apetezca puerta que va a salir gente jodiendo Oye, nada, coño, crash, por favor Me dieron mis pataditas Oh, el palito Ya va, palito, ya va, palito Ahora sí, ven acá Toma, toma, toma Toma, 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 pasa los putos, toma Mándalo pa' la casa One hit, one shot Tengo el poder del palito Mantequillero Oye, bro Toma, 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 toma Respeto, impediendo respeto, Rani Largo ¿Algun otro que quiera palito en el culito? Toma, palito, papá Toma, píchalo, jodron Fuera del estadio también Palito, mantequillero Pasa esto Dame puntitos Tengo miedo Este es de la dinamita, ¿no? Sí Amigo, ¿cómo te recorquearon? Paseas a He-Man Todo va pa' ti Uy, coño, la fallé Todo va pa' ti, viejo Ah, ah Pues listo Mándame otro, mándame otro No, no entra No me entra la dinamito ¡Laza la, lanza! Fuera, aquí, fastidioso Una explotada abuela Chao Creo que hay que entrar ahí No vamos ni el asesor explotado La típica Y ven, dos, dos Volvieron los ladillas Me quitaron el palito Amigo, por favor A ti hay que enterrar, te juro A cojitos en el piso Porque no te mueves Uy, la gente no comprende Lo que molesta Viste, sí Pasa eso para mí Dame esto, gracias Unos puntazos No veo hacia dónde voy Me da miedo Ah, es que vienes por aquí Les discutí conmigo A cojitos, toma Matalo antes que llegue el otro Y deje crias Tome Caballero, por favor Discuta conmigo Tome Tome lo que le gusta Lo que le convence Lo que le emociona Unos buenos marranazos en la frente Sabía que había algo aquí No sabía ¿Me puedo bajar? No Tengo que bajarme por acá Hay vidita ahí La cual voy a dejar Porque veo otro asesor Eso significa que alguien va a venir En vivo el palito mantequillero Palotín Dale un palito Y dale un palazo Toma, toma Toma, papá Toma Implorando piedad Suba, viejo Que tengo Palito mantequillero Por usted también Bueno, no No me mataron Ni me tocaron Me da a mí que esta vez Soy más fácil que la delanejo Son ellas mí Eh, eh, quieto No me callo Ahorita me parten la cara Bueno, qué poder Qué poderío Ya le doy uno solo Toma Caballero, por favor Para hacer la siguiente ronda De palitos Empalillado Hasta la muerte Este sale volando Pero bueno One shot y Atrex En cuanto van a salir ¿Van? Fiesta, fiesta Abatearlos ya Oh, palito Ha vuelto Palito ¿Estás bien? Toma, pues Un cabritazo Como te gusta ¿Nadie más? ¿Quiere palito? Yo le doy palito Bueno, me dio los puntos Porque Ya no hay más Nadie para palito Y creo que viene el delanejo Otra vez a moderme la paciencia O de eso Tiene pinta Es que ahí venía Lo sabía Mirami todo Oye, la nace como el hoyo esa Lanzame otro viejo Oye, esta vaina siempre así un peor ¿Me va a explotar? Oye, me explotó Oh, tengo que tirarla pa' la pared Entra mejor Dos por uno, viejo Ofertón ¿Y todavía? Hermano Usted rompe la regla de los videojuegos Copere Deje de Pero muérete, viejo Buño, sal de ahí Entrégala al kiosco, por favor Increíble Inmortal, dice Oh, no Level 2, 3 Viene la parte de la motoneta Ok, aquí es donde Se mide los muertos Los apos muertos Pero no va tan rápido como en la nace No me callo Ahorita me acelera el lado Esto me hace saltar Me acordaba de eso Vamos Relajado Sacando puntos Haciéndote rico Sacando vidas como si no hubiese un mañana Están van a salir los toneles Cuidado que se viene la parte en la que nos estampamos Como en los mongólicos Y es la parte en la que no me divierto YOLO Cuidadito Cuidadito, Wazowski Es lo que tú querías Que acelerar Toma, pues Te aceleraron esa boca puñetada Amigo, por favor Sal de mi carretera Es my carretera Patada en la boca Patada de ranas Anquitas de ranas en la boquita Buño, pero me Me ha ventilado El que manda en la carrera Sale 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 y vale Todo, 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 todo En la boca La cagué, la cagué Lo siento Pido perdón ¿Cuánto más van a salir? Oye, me estaba con los puntazos A ver si me llevo alguno tal vez No la fallo Tal vez me saque una vida Cosa que no parece que vaya a pasar Esquívalo todo, por favor Sin morir Ok Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me vi, me vi Me vi, me vi Me vi, pero vi Me vi Me vi clavadísimo Increíble De una manera feroz ¿Otra vez la pelea? ¿O no? Pues no Pues sí, pues no Tiene gordirrana Uy, amigo, engordate Te ve más grande que el nes Oh Gordita Gordirrana Uy, yo, pero Pero, 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 pero Pero, deténgalo Me está Me está haciendo polvo Ok Este tipo hay que tenerle cuidado Por lo que veo ¿Cómo es que se mata ese loco? Me está violando Me tiene reventado el ojete Me tiene reventado el ojete Ok, esto hay que meter Dando hasta la cédula No me convence Golpecito Golpecito No me tiene reventado el ojete Tiene más hibuela que parece No sé a quién le estoy pegando Me va a caer el gorro rana Me va a caer el gorro rana A ver, tengo miedo Lo admito Este tipo es peligroso Un peligro para la sociedad Empieza a volar Empieza a volar Y adiós, Luquete, apagate A ver, que empieza a caerme encima ¿Estás gordo, viejo? Acéptalo No, pero no le pego Le quedo de ahí Ya No hay que matar a este loco No me acuerdo Lo maté, lo maté Fuera, aquí, asqueroso Aquí tiene como menos vida Pero claro Me partió durísimo El desgraciado Blood Ha sido Una gran Y Ahora viene algo malo Pero ten cuidado Roper Tiene sus trucos De Slave Puños Versus balas Voy a usar tus Boss Sargers De práctica Sus traseros De Branco de práctica Y bueno Llegamos a nivel 3 Y vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego El desgraciado Yo pues lo juro Y por diablo No lo juro Y ya sabrías Y me lo juro